Ministra Jara, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros hemos emitido un reportaje respecto a la problemática que se lleva en la rinconada con la trata de menores de edad. Su ministerio ha tomado conocimiento de esto. ¿Qué le parece este reportaje, esta problemática? ¿Cómo enfrentarla? Bueno, en principio, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresamos nuestro más enérgico rechazo a este tipo de delitos, más aún tratándose de trata de personas donde las poblaciones vulnerables en su mayoría son menores de edad. Ese es el primer término. Y en segundo lugar, habiendo ya tomado conocimiento de esta investigación periodística, hoy he suscrito un oficio en el que me dirijo al fiscal de la Nación, hoy 18 de febrero, solicitándole se apertura una investigación al respecto en el tema de la localidad de la rinconada, porque estamos hablando de un delito que es gravísimo y que sus penas son muy severas. Lo normal sería entre 8 y 15 años de pena privativa de la libertad, pero cuando se trata de menores de edad, esta puede aumentar hasta los 20 años y si la víctima es menor de 14 años, hasta 25 años de pena privativa de la libertad. De manera que estamos hablando de un delito de calificación que pone en riesgo a la sociedad en general, una calificación de peligrosidad muy alta. Y en tercer lugar, estoy solicitando también que este video que ustedes me han hecho, me han alcanzado, sea remitido al grupo de trabajo multisectorial permanente, que es liderado por el Ministerio del Interior, al que el Ministerio de la Mujer también, del que el Ministerio forma parte, para que este grupo, que es un grupo de trabajo para la trata de personas, tome acciones de acuerdo a su competencia. Tres cosas muy concretas, al margen de una coordinación, que no siendo la Ministra del Sector del Interior, pero siendo que la rectoría en niños, niñas y adolescentes sí está bajo nuestra competencia, hemos tenido una conversación con el Jefe de la Policía Nacional del Perú, el General Raúl Salazar. Ministra, se avisa también en el reportaje que estas niñas, además de ser víctimas de este delito de trata, también son secuestradas y permanecen en esta situación. La integrante de la Defensoría ha señalado que, lamentablemente, el año pasado y este año no se han podido rescatar a estas niñas. ¿Cómo ha accionado el Ministerio de la Mujer y las autoridades para extraer a estas menores de esta situación? Hay que dejar establecido que hay una voluntad política por parte de este gobierno que preside Ollantumala en combatir, contrarrestar y eliminar este tipo de lacras, que es la trata de personas. No estamos apuntando solamente a la limitación de hacer un operativo de carácter policial, sino a crear las oportunidades para que estas niñas, adolescentes y, en su caso, ya personas mayores de edad, puedan tener una oportunidad para integrarse socioeconómicamente a sus localidades. De lo que yo he conversado, y te anticipé en la respuesta de la primera pregunta, lo que he conversado con el General Salazar es que, en principio, ellos han implementado un frente policial en la región Puno. Para que se vea la voluntad política de este gobierno, este frente policial ya no está a cargo de un coronel como antes lo estaba. Ahora hay un general que ha propiciado que haya una dotación de mayor efectivos policiales, una mayor logística, es decir, equipamiento, y que se han establecido puestos de frontera con Bolivia para evitar que ingresen mujeres de esta nacionalidad, también a formar parte de este tipo, lamentablemente, de poblaciones vulnerables. Y la segunda parte de la intervención, donde intersectorialmente entramos, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Fiscalía y Poder Judicial, a través de este grupo de trabajo multisectorial permanente, establezcamos la estrategia de intervención para ver la segunda etapa de la problemática. Una vez que hayan sido rescatadas, mediante este operativo, cómo las insertamos a su vida común, dándole una mayor oportunidad. Hay que también señalar que el Ministerio de la Mujer también contempla casos de trata de personas y estamos perfeccionando nuestra calidad de servicios. En Puno, a través de los Centros de Emergencia Mujer, que de manera preventiva va de casa en casa, orientando sobre la promoción y derechos de la mujer. En Puno, a través de nuestras promotoras de los CEMS, tenemos Centros de Atención Residencial, CAR, Albergues, donde nos son remitidas muchas veces las niñas y adolescentes que también han sido víctimas de trata de personas. Y tenemos la rectoría en la implementación y la capacitación, la orientación de las Defensorías Municipales o las de Munas. Estamos propiciando que exista una por distrito, habiendo insertado dentro del Plan de Insectivos Municipales en el Ministerio de Economía y Finanza, por primera vez este año, que se incorporen más de 500 distritos que antes por un tema de densidad poblacional no habían sido considerados. Estamos trabajando, pero como lo he señalado, es un tema multidisciplinario que no solamente queda o en el interior o en el sector mujer. Acá actuamos todos, y especialmente los otros poderes del Estado como el judicial y entidades autónomas como el Ministerio Público. Lo que se dice también del reportaje, ministra, es que existe, aunque las autoridades regionales tienen conocimiento de este problema, lamentablemente lo ven ya como algo natural y natural, no delictivo. Bueno, yo expreso acá mi rechazo absoluto por esa permisividad social de parte de determinadas autoridades de la región Puno. La verdad que lo rechazo tangencialmente. Tratar de darle una explicación coloquial a esta problemática es indignante. Yo más bien debiera ver de la autoridad una especie de rechazo categórico, no esa, digamos, naturalidad con la que se afrontan los hechos, porque eso implicaría una mayor diligencia en el accionar de estas autoridades. En este grupo de trabajo, sin duda, juegan un papel importante las autoridades políticas de la zona, porque acá, digamos, la indiferencia de estas autoridades ha hecho que existan zonas liberadas en el interior del país, sobre todo las de zona de frontera y donde se practica la minería ilegal. De manera que acá hago una exhortación como ministra de Estado a las autoridades políticas, en este caso de la región Puno, a trabajar con el Ejecutivo y a trabajar con el Poder Judicial y el Ministerio Público para hacer esta estrategia intersectorial en este grupo de trabajo permanente para atacar directamente la erradicación de este tipo de delitos. Los esfuerzos aislados no nos van a llevar a buen puerto, ya lo estamos viendo. Hay, digamos, hasta si se quiere una especie de, digamos, de compadrasgo de determinado sector de la sociedad civil que ve con buenos ojos este tipo de actividades porque le reditú ingresos económicos. Entonces, acá tenemos también que sensibilizar a la población que la trata de personas es un delito execrable y que se puede, sin duda, generar oportunidades económicas sin necesidad de exponer a nuestras poblaciones vulnerables a las que tenemos la obligación de tutelar que son los niños, niñas y adolescentes y a las mujeres en general a no irrespetar su dignidad que tenemos nosotros la obligación de tutelarlos y de no permitir que sobretexto de que haya un movimiento económico que genere puestos de trabajo veamos escenas como estas que yo he apreciado y que francamente son totalmente enervantes niñas ofrecidas al mejor postor y todavía mujeres mayores de edad a cargo de ellas. Ahora, ¿habría alguna responsabilidad no sé si penal o política en estas autoridades que simplemente han decidido no ver este problema y menos afrontarlo? Si se prueba fehacientemente que ellos han tomado conocimiento de la ubicación digamos ubiquemoslos en lugar y espacio perdón, lugar y fecha espacio-fecha y ellos no hubiesen accionado no nos demostraran a nosotros que han tratado de articular con el Ministerio del Interior con la Fiscalía con el Poder Judicial o dentro de su gerencia social promover algún tipo de programas que generen las oportunidades sin duda ellos estarían incurriendo en un delito de omisión porque su obligatoriedad es precisamente evitar que se perpetuen delitos dentro de su jurisdicción pero habría que demostrarlo y creo que ya con el testimonio que ustedes han tomado de ellos directamente por oralidad no pueden decir que han perdido conocimiento que no tenían conocimiento. ¿Un mensaje final, Ministra respecto a este tema? Sí. Decirles que la voluntad política de este gobierno de Ollantumala es la de erradicar este tipo de delitos de trata de personas de explotación infantil de narcotráfico de pandillaje de sicariato y en ese trabajo estamos trabajando de manera intersectorial las carteras del Estado con la participación de las autoridades locales. Dentro de poco vamos a ofrecer resultados para esto lo he señalado la Policía Nacional del Perú se ha trazado una estrategia que nosotros estamos fortaleciendo como sector a cargo de estas poblaciones vulnerables pero lo vamos a hacer y rescato el compromiso de la prensa de hacer visible aquello que es un delito si se quiere que está digamos en una etapa de mutis que nadie reclama porque complacientemente existen algunos sectores de la sociedad que se benefician económicamente de este tipo de delitos. Lo vamos a hacer tengan la seguridad periódicamente que estaremos ofreciendo a la colectividad resultados de un trabajo multisectorial que haremos desde el Ejecutivo.